El tema que venimos obviamente siguiendo muy de cerca tiene que ver con Lugano y lo que expone la situación en el lugar, lo que fue la toma del predio, la causa por contaminación. Un colegio que mañana retoma las clases después de haberla suspendido por no poder garantizar la integridad de sus alumnos. Lugano, de esto estamos hablando en Inimputables. Omar. Vamos a hablar con Alejandro Amor que es defensor del pueblo, con Horacio Corti y con, se me perdió el papel, con Luis de Ucastela que también está en la defensoría. Vamos a hablar básicamente de qué ha pasado en Lugano. ¿Por qué no nos cuentan ustedes qué es lo que ven, que están ahí adentro, que pisan el territorio? Bueno, en principio lo que sucedió fue una usurpación que se dio en marzo, que no se actuó al principio y que se consolidó con el paso del tiempo. Hubo una intervención que participamos desde la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo en el juzgado de la jueza Liberatori y después en el juzgado de la jueza López Iñiguez, donde se planteó la medida para el desalojo, que en principio no se llevó a cabo por una desinteligencia que hubo en la fuerza de seguridad y que recién se llevó a cabo hace 15 días atrás. Después de, perdón, de la muerte de Melina, bueno, hay quienes indican que ese fue el detonante donde las fuerzas terminaron poniéndose de acuerdo frente a algo que hacía 6 meses no podían terminar de acordar. 24 horas después o menos tiempo, sí. Y a partir de allí se produjo una situación realmente compleja, que es no solamente el allanamiento y desalojo del predio, no en su totalidad, sino que hubo un espacio en el que continuaron un grupo de personas, sino además la peregrinación, si se quiere, de otro grupo de personas que no tenían, algunas fueron reubicadas en paradores, otras no, y luego los incidentes que se produjeron el sábado pasado, a partir de hechos que, bueno, fueron conociéndose a medida que pasaban las horas, porque se iniciaron a las 12 y media de la madrugada del viernes hacia el sábado. La Defensoría del Pueblo tiene esta mirada, la Defensoría General tiene una mirada similar, tiene otra... Sí, el Ministerio Público de la Defensa, que somos nosotros, tenemos, nosotros defendemos a personas concretas en situaciones concretas. Es decir, nosotros estamos en relación directa con los vecinos, con las familias, y a ellas las asistimos en cada una de las situaciones. Y la verdad, algo que nosotros vimos en el momento del desalojo, ¿no? Es un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y un escaso despliegue del Estado para asegurar los derechos sociales de las personas que en ese momento estaban desalojadas. Horacio, traducilo a algo cotidiano. ¿Qué es lo que pasó, digamos? Si no, parece un enunciado macro. El cotidiano es que una persona está en un lugar, es desalojado, y entonces, ¿qué hace con sus cosas, con sus pertenencias, con lo poco que tiene? Con su propiedad, finalmente. Porque, ¿cuál es su propiedad? Su propiedad. El colchón que tiene, la mesa, la silla, la chapa, el cartón con el cual armó la casa. Todo lo cual tendría que haber sido rescatado para poder luego, bueno, con esas propiedades, tratar de reinsertarse en la sociedad. La verdad que todo fue destruido. Las personas fueron reubicadas en paradores y nuestro trabajo, un parador, hay que tener en cuenta que es un lugar en la cual están una gran cantidad de personas en un lugar común. Es decir, es una solución que se puede dar para un día, para dos días, justamente ante la situación de urgencia. La cuestión es, ¿qué solución? No digo permanente, que es el acceso a la vivienda, sino transitoria de otra envergadura que se le da a estas personas. Perdón, María Eugenia Vidal aclaraba, por lo menos si esto me parece que es importante, que no haya dudas, que no había un límite de tiempo, porque en su momento se decía que había un límite de tiempo para los paradores y que además no podían ir las mamás con los hijos varones que se paraban. Claro, no hay un límite de tiempo para estar. Ella decía que no, que no había límite y que no se desmembraban a las familias. El asunto es que no se puede estar ahí mucho tiempo porque ahí no hay una condición digna de vida para que las personas, para que los chicos luego puedan ir al colegio y para que pueda desarrollarse la vida familiar. Y además separa a las familias, porque pone a los padres de un lado, a las madres del otro, no están juntos. Así que el parador es claramente, como define Horacio, una situación clara de transitoriedad. La situación definitiva, por lo menos la situación hasta la urbanización, es otra que deben ser hoteles u otras situaciones. Pero el parador es claramente una situación de transitoriedad. Les pregunto algo para ver a quien recoja el guante. Yo estaba anotándome recién. El desalojo no se completó. Quedó, de hecho, lo que están diciendo, la parte más conflictiva. Incluso hay quien dice que donde estaban aquellas personas señaladas como ligadas al narcotráfico, subsisten en esta ocupación. No se, hasta donde sabemos, no se esclareció el crimen que había sido motivo inicial de este desalojo. Y tampoco hay una solución habitacional para los que lo habían ocupado. ¿Cuál es la buena noticia detrás de todo esto? Ninguna. Y la causa por contaminación que sigue, digamos, también, que sigue tramitándose. Yo creo que hay múltiples fracasos. Hay un fracaso de la sociedad como tal, de toda la sociedad, que genera que haya personas que vivan en villas, en asentamientos o que no tengan casa. Ese no es un problema. Es un problema primero de la sociedad, que su lógica económica, de solidaridad, de relaciones humanas, genera que eso suceda y que entre nosotros no podamos solucionarlo. Luego, hay un problema, ante eso se han decidido políticas. Por ejemplo, una ley de la ciudad del 2005, que dispuso la urbanización de la Villa 20. 2005, ahí se fijó legislativamente. Una política, política habitacional, que no se cumplió. Entonces, en segundo lugar, hay un problema y hay un fracaso de la política pública estatal que no se realizó. Independientemente de quién gobierne, porque en el 2005 gobernaban otros, digamos. Y que tenía plazos, y si ustedes leen la ley, en 30 días, 60 días, 90 días, que tienen que hacerse censos, asambleas, digamos. Plazos de días que, visto una década después, es casi irrisorio. Después creo que, producido la ocupación y transcurridos seis meses, yo creo que hay un fracaso de la capacidad de negociación, de consenso, de diálogo, para solucionar pacíficamente la situación. Porque para eso transcurrieron seis meses, y en ese periodo pudo haberse realizado esfuerzos suficientes para que no se llegara al momento del desalojo. Y el desalojo también, a mi entender, es un fracaso en el sentido que hay personas que todavía están sin un lugar a donde vivir y no tienen una respuesta del Estado para, digamos, una respuesta acorde a la situación que se vivió del desalojo. Porque está bien, se ofrece un plan. Pero nosotros del Ministerio Público de la Defensa tenemos una tarea cotidiana donde vemos que una persona está sin techo. Hay un plan social que hay un sistema. Entonces tiene un subsidio de 1.800 pesos por mes durante 10 meses. Pero, ¿qué pasa el mes 11? Ya no tiene más derecho al subsidio. Y entonces hay que acudir a la justicia para que este subsidio continúe. Y déjenme sumarle a este escenario, si les parece, la hipótesis complicada que también se está investigando desde la justicia. Lo hacía el fiscal Luis Sebasco. Lo resumía en estos términos. A ver. Requerimos el juicio la semana pasada respecto de seis diputados y ya se había requerido respecto de Chancalay porque Chancalay firmó un acuerdo de juicio abreviado que es lo mismo que contiene, digamos, el requerimiento del juicio. A ver, entendamos que estos no son ocupaciones de gente necesitada de vivienda. Estos son emprendimientos inmobiliarios que organizan los punteros de la zona, que después venden los terrenos, los alquilan. Inclusive en esta zona tenemos muchas declaraciones que vendían el terreno y aquel que compraba el terreno esa misma noche era echado a los tiros y al día siguiente le vendían el terreno a otro. Estas son estructuras mafiosas que están metidas ahí. Hay un problema real de falta de vivienda en Buenos Aires, en el Conurbano, etc. Pero lo que también es cierto es que hay mucha gente inmiscrupulosa que lucra con estas necesidades de la gente. Y lo cierto es que en ese lugar no vivían y además no se puede vivir ahí porque es altamente contaminado. Claro, nosotros planteamos la incompetencia porque entendemos que acá hay una asociación ilícita y no nos hicieron lugar a la incompetencia. Nosotros planteamos la incompetencia porque entendemos que claramente acá hay una asociación ilícita. Y una asociación ilícita que escapa la mera usurpación. Pero sí establecimos claramente vínculos con sectores de la política que no solamente hablan de que conocían lo que se iba a hacer la toma antes que se hiciera sino que además les ofrecían dinero. Les ofrecían organizar solicidades y festivales para firmar la toma. Materiales para las construcciones. Les prometían a, por ejemplo, a Emanuel Ríos, les prometían que lo iban a convertir en presidente de la villa si se mantenía dentro de este espacio político. Después le pedían gente para llenar micros para movilizaciones. Es decir, hay todo un entramado. Le vamos a pedir a Luis Docastella, que es defensor general adjunto de la ciudad, que nos dé la mirada penal después de lo que decía Sebasco. Bueno, en principio, esta es la teoría del caso, la posición de la fiscalía en esta situación. Esta toma fueron 500 familias. No existen estas constancias de una organización previa. Y en todo caso, el discurso del doctor Sebasco es una falacia porque si efectivamente los que están ahí adentro son los que compraron o alquilaron los terrenos que otros vendieron, desalojaron a las víctimas. Es decir, no puede ser el fundamento del desalojo la existencia de una organización que loteó el terreno, si esto hubiera existido. Por otro lado, los que están llevados a juicio no son personas que estén ocupando el terreno. No los estuvieron nunca ocupando el terreno. Instigadores, ¿no? Dijo Sebasco. Sí, Sebasco dice que son instigadores. Pero también dijo que eran instigadores esos delegados que levantaron la toma del indoamericano, que fueron a la Casa Rosada, firmaron el acuerdo y la gente se retiró porque garantizan a la gente cierta confianza y seguridad de lo que se decide. Y a eso los imputó y los trató de llevar a juicio y nunca los pudo condenar porque realmente lo que no comprende el doctor Sebasco es que en estos asentamientos existen organizaciones que son políticas y sociales que ayudan a la gente. Es conocida la Escuelita de la Villa 20, son conocidas todas las instituciones que trabajan y muchas veces nosotros desde la Defensoría para poder llegar a la asistencia acompañamos a estas dirigentes barriales que están en los temas. Bueno, han llevado a dirigentes barriales a juicio en una explotación de prensa porque salió en el diario diciendo la gente de acá no se va a ir o porque salió en televisión o lo que sea. Eduardo Castela, ¿se junta el dirigente, como dice usted, imprescindible para que funcione el barrio con el dirigente que hace negocios? Sí, no digo que sean los mismos, por ahí conviven. Pero puede ser, lo que pasa es que... Ustedes que están ahí, ¿los ven esto o es un lento? Esto puede ser, los dirigentes, puede haber en la dirigencia cualquier situación. Lo cierto es que estos dirigentes son parte del mismo barrio. Cuando uno ve a este, al que menciona a Sebasco, Emanuel, no voy a decir el apellido para no seguir estigmatizándolo, Emanuel vive en el barrio, trabaja en una pizzería del barrio, vive en la casa de sus suegros, tiene tres hijos. ¿No hay escuchas que lo comprometen? Sí, digamos, hay escuchas, no sé si lo comprometen, porque hablar sobre ir a la manifestación, que no fue la manifestación, el acto del 24 de marzo, que es lo que refiere Sebasco, que juntó gente para un colectivo, realmente esa es una fiesta patria, no está hablando de una movilización partidaria. Que le digan, te vamos a conseguir chapas para la gente, una dirigente política, yo no creo que esto sea apoyar una toma y cometer el delito, yo no sé la extensión que tiene Sebasco del Código Penal. Lo cierto es que acá sí hubo una toma, vamos a discutir si esto es un delito, yo soy el abogado defensor de esas personas en la causa, vamos a tener un juicio, pero también es cierto... ¿Podría no ser delito? Podría no ser delito. Podría no ser delito, porque la usurpación tiene unas formas de comisión específicas, como la clandestinidad, la violencia, la amenaza, el engaño, que acá no hubo. Ahora, hay organizaciones que trabajan en el terreno que dicen que estos sectores que permanecieron después del desalojo fueron avisados, tanto por la Policía Metropolitana como por alguna de las fuerzas federales que actuaron en el operativo. ¿Ustedes tienen alguna constancia de esto? Perdóname, pero me quedó algo, digamos, acompañando lo que decía Luis, hay cosas que hay que llamarlas por su nombre, hay bandas de delincuentes, pero las bandas de delincuentes operan adentro, construyendo en terrenos del Estado y alquilándole a las personas que están en estado de vulnerabilidad y poniéndolas en condiciones de mayor vulnerabilidad todavía. Y construyen en terrenos del Estado, son del Estado esos terrenos. Y el conflicto de la toma se generó cuando se incrementaron los alquileres en muchos de esos inmuebles y muchas de esas personas terminaron en la toma como consecuencia se incrementaron los alquileres que se produjo en el mes de diciembre y en el mes de enero. Bueno, eso son bandas de delincuentes, son personas que aprovechan terrenos del Estado y que construyen y muchas veces hasta con recursos del propio Estado porque a veces, no digo en este caso en particular, pero en otros casos, en otras circunstancias, se han construido, y no solamente en esta villa, sino en otros lugares también, cantidades de inmuebles que luego son alquilados a personas que necesitan. A los delincuentes se les responde con la justicia y eso son bandas de delincuentes. Muchas de estas personas que han estado en la toma son trabajadores. Nosotros los hemos visto, hemos trabajado junto al IBC en el censo, hemos estado con Luis y con Horacio hablando con ellos, así que no hay que estigmatizar a todas las personas. Los delincuentes no están identificados porque no estarían siendo quienes para la justicia hoy son los investigadores. Pero mira, yo te pido, digamos, porque a mí la verdad que las cosas, como escribí y las cosas están dichas en los expedientes y puse claramente bandas de delincuentes y actividad de narcotráfico y están los dos expedientes a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claramente en este caso ha habido este tipo de actividades y se sabe muy claramente quiénes son los que operaron. La verdad que si no lo saben... No hay detenidos. Hay detenidos. Dentro de los detenidos están los... Bueno, en este caso en particular, en este caso en particular sorprendentemente no hubo detenidos. Quiero decir que el terreno está liberado, el terreno definitivamente fue liberado en esta última oportunidad en el sábado pasado en cuanto a las construcciones. Eso no quiere decir en cuanto a las personas que lo ocupan. No había sucedido Me detengo en esto. Si dentro de los investigadores que son delincuentes y tenemos delincuentes que organizan y delincuentes que trafican droga en la zona como dos segmentos claramente delictivos. No fueron identificados, no fueron detenidos en ningún caso. ¿Es una torpeza del operativo y de las autoridades que intervinieron o hay una connivencia con esta modalidad delictiva? Estamos hablando de dos cosas distintas. En principio, cualquiera que sepa lo que es la organización de una cocina de droga en un asentamiento precario sabe que es una sola construcción, es una familia, es un grupo muy pequeño de las 700 familias. Exactamente. Una o dos pueden ser esto. En segundo lugar, si el motivo de que haya una banda de narcotraficantes en un lugar amerite desalojar, desaloja el Nordelta. Es decir, no podemos pensar que este es el motivo. Un puerto madero. Un puerto madero. Realmente, realmente es un discurso que no puede ser puesto así por la sociedad. Está bien, pero digamos, se tenía que desalojar por narcotráfico, se tenía que desalojar por el caso de la chica asesinada, se tenía que desalojar por contaminación. Bueno, por contaminación tenemos... Por contaminación tienen seis años ha cumplido la sentencia del acorde condenando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de relocalizar a las familias del Rialchuelo, Villa 21, 24, 26, el Pueblito, Magaldi y la Madrid. 1.440 familias y han mudado 107. Alejandro lo sabe, Horacio también. Es decir, esto... Y tienen más nivel de plomo y de cambio y de todas esas cosas... ¿Y esa responsabilidad de quién? ¿De la jueza liberatoria? ¿De el gobierno de la ciudad? ¿De la instrumentación? ¿De quién? Nosotros en este caso, para ser más preciso y lo hemos hablado porque además trabajamos y nos conocemos y digamos, en algunos casos además somos amigos, hemos claramente establecido a partir del desalojo y también con escritos dirigidos con precisión y con pedidos de definiciones concretas. Aplicación de la 1770, saneamiento del terreno con plazos, con fechas, apertura de calles, red de cloacas, red de agua, establecimiento de red eléctrica, plazos claros para la urbanización, definición de los planes de vivienda y cuál intervención. Bueno, esto lo acabamos de interponer nosotros a partir del desalojo porque había una lógica que era el terreno está ocupado, esto no se puede hacer. El terreno fue en dos horas y media desocupado, se produjo todo lo que describió Horacio con precisión, bueno, ahora el terreno está desocupado. Ahora el Estado debe intervenir en este proceso que es el cumplimiento de una ley que va a cumplir 10 años. Bueno, entonces lo que se plantea es la necesidad que las distintas áreas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires establezcan en los plazos claros que se fijaron en el expediente que fuimos parte de las dos defensorías en el que Green Cross que fue la fundación que hizo el informe sobre el saneamiento fijó cuál iba a ser el mecanismo y el método para llevarse adelante. A partir de ahí tiene que establecer cada una de las áreas del gobierno de la ciudad cómo va a ser la apertura de calles, el tendido de reclo acá, el tendido de agua porque si no la verdad que a lo mejor dentro de un año estamos discutiendo exactamente lo mismo y con el terreno como está hoy. Lo que pasa creo que es una situación global en la ciudad que nosotros los vemos en los diferentes casos que planteamos. Planteamos una acción por urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Tenemos una sentencia favorable y sin embargo el gobierno lo recurrió. Tenemos una acción para la limpieza de un basural que es realmente inhumano que está en el elefante blanco. Bueno, estamos esperando se tomó logramos una medida cautelar que fue confirmada y estamos esperando que se limpie ese basural. Toda la obra de la ejecución de la causa Mendoza que tienen que mudarse una gran cantidad de familias con obras que tiene que hacer el gobierno de la ciudad. Pero Villa 21-24 tenemos una causa donde hemos probado claramente el riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico que genera un día tras otro incendios en cada uno de los barrios porque imagínense ustedes si no hay un sistema de gas solo se utiliza el sistema eléctrico lo que se produce es que ese sistema genera accidentes un día tras otro. Para lo que te pregunto es si la justicia está esperando algún hecho mediático y actúa frente a reacciones espasmódicas para que tengan visibilidad estos hechos que van a ir relatando. Hay jueces también hay jueces y jueces y poderes judiciales y poderes judiciales hay muchos jueces que efectivamente constatan estas situaciones y ordenan que se remedien. Pero ¿por qué digamos tomó exponencialmente esta dimensión lo que pasó en Lugano? Y lo que pasa que ahí hay toda una situación donde se ve claramente lo que dije antes una ley del año 2005 o sea ¿cuánto estamos del año 2005 al día de hoy que dispone la urbanización?